nuestros sentimientos que pertenezcan a él nuestra alma, que nuestro ser interior, que lo que nosotros somos, que nuestros movimientos, que lo que hacemos se muevan dirigidos por él, alabándose a Dios y nuestra mente, porque nuestra mente, porque él dijo enseñándoles algo, que vuestros pensamientos sean de Dios que vuestros propósitos sean dirigidos a Dios que lo que ustedes desean, sea conectado con Dios yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, aleluya no es lo mismo yo hablar de la palabra que vivir conectado con ella día y noche no es lo mismo yo hablar de Dios que vivir conectado día y noche, alabándose a Dios